Ustedes y nosotros ya somos fans de lo de Silverio, siempre hablamos de este lugar que amamos, pero además siempre este espacio tiene propuestas interesantes para que compartamos con ustedes y ustedes nunca fallan y van. Y hoy es el caso de hablar de una obra de teatro que se presenta allí que se llama Mi Noche Triste. Bienvenido. Es un honor tenerte acá. Bueno, muchas gracias. Primero para hablar de que tal vez no sea tan triste esta noche. No, no, ni ahí, ni ahí. Todo lo contrario. Es el título de que, bueno, es el título de la obra, que Mi Noche Triste es algo significativo también porque es el primer tango canción y a su vez es la primera obra de la compañía Teatral Tomaña, que es la compañía que, bueno, fundamos con un montón de colegas hace 10 años. Fue nuestra primera obra, que cumple 10 años y en todos estos 10 años la verdad que la hemos reestrenado varias veces. Primero porque nos encanta hacerla y segundo porque funciona y tercero porque queda mucha gente todavía sin verla porque lo que tiene también es un zainete criollo que narra la historia del Arrabal Montediano. La obra la hacemos en un bar, en lo de Silverio, porque... Es un boliche. Es un boliche, porque la obra transcurre en un boliche, en una pulpería que se llama El Cardenal, atendido por las hermanas Galuso. Entonces, cuando nosotros escribimos la obra con Diego Barabujo, a quien le mando el saludo, la empezamos a escribir y en el proceso de dramaturgia dijimos, Gustavo, ¿esto es un teatro en realidad? Está lindo, pero se pierde un montón. Es lo mismo. Y el hecho, claro, estuvimos ahí en el proceso de la escritura buscando locaciones y en estos, bueno, en estos 10 años hemos pasado por bastantes, pero con la característica de que tiene que ser una arquitectura similar a la de principio del siglo XX, ¿no? De hecho, bares hay un montón, de este tipo cada vez son menos, porque no es lo mismo hacer la obra, o sea, la obra tiene como esa suerte de viaje en el tiempo, entonces los espectadores son testigos y cómplices de lo que está pasando, sentados en la misma mesa que los actores, donde la música, el tango, hacen, crean toda esa atmósfera, que en un bar, yo qué sé, de mesa de plástico y tuvo luz blanca y viaja, claro, no, te agradezco por todos lados. Claro, conocí hace mucho tiempo tu nombre, Patricio Raurich, y cuando hablás... Sí, por favor, lo estuve ensayando toda la pancha, rápido. Cuando vos dijiste, cuando hablás ahora de una obra que tiene 10 años y qué, es un homenaje justamente en este año a Montevideo, a esa parte de nuestro Montevideo, ¿por qué una persona, un grupo de tu edad, de gente tan joven, decide, claro, embarcarse en esto? ¿Por qué? Bien, es rellena la pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros cuando con Diego estábamos siendo estudiantes de la carrera de actuación, un profesor nuestro nos hablaba así, los Zainete Criollo, los Zainete Criollo, Tucuna fue un conventillo y che, préstame la pieza, y nosotros decíamos, che, ¿qué trata? Y nos contaba y nosotros nos matábamos a risa, decíamos, vos, de esto no hay y no pasa. Y un día Diego, estábamos en un proceso de escritura porque queríamos hacer algo juntos, queríamos fundar como esta compañía, etcétera, y un día Diego va a Tristán Arbaja y agarra un libro así de Zainete Criollo, y me dice, lee, y yo me lo leo, lee, decime cuáles son los que te gustan a vos, yo te digo los que me gustan a mí, y vamos a empezar por ahí. Está, leí todos los Zainetes, claro, eran obras muy grandes, muy populares, y con 15, 16, 8 personajes por ahí, decía, mirá, negro, esto es tipo... No podés. Claro, hay algunos que está, pero vamos hasta 8 personajes, el elenco es un elenco grande. Qué lindo. Y bueno, lo leímos, nos gustaron, agarramos dos, lo destruimos, los adaptamos, y escribimos Mi Noche Triste, que también lo que hicimos nosotros, a diferencia del Zainete, el Zainete es un género de principio del siglo XX, con un enfoque muy popular, los que empezaron a escribir el Zainete empezaron a escribir esa parte de la población que no estaba... A Ravalera, que no tenía como identificación propia en el escenario, al inmigrante, al laburante industrial, entonces eran obras muy cortas, de carácter popular, donde se mostraba la vida del bar, del conventillo, con una entrada muy accesible, iban al teatro, se veían 15 Zainetes, se mataban de la risa, veían la turca, el judío, el polaco, el borracho, etc., como personajes muy arquetípicos, y bueno, nosotros agarramos eso, le hicimos una estructura dramática un poco diferente, y creamos Mi Noche Triste y estamos muy contentos. Que ya se estrenó, ¿no? Que ya se estrenó. Se estrenó el jueves pasado, iba a estar todos los jueves de mayo, 21 horas. Y vamos a estar todos los jueves de mayo, 21 horas, para arrancar 21 a 30. ¿Por qué? Porque en lo de Silverio se puede comer, se puede beber. Y muy rico. Claro, muy rico también. Entonces, como durante la función no hay servicio, se recomienda ir antes, hoy puede ir también después. Muy bien, invitación hechísima, entonces. Así estaremos, cuando me convenzcan, vamos. Vamos a las 8, comemos y lo vemos.